El Encanto de Corazón Buenas tardes y bienvenidos Vamos a compartirlo Perú El Encanto ¿De quién? ¿De quién? De Corazón Ya estamos en directo, ya estamos en vivo Y las manos arriba Eso Levanta tu mano Eso Arriba y arriba Eso Que vive el Perú señores Buenas tardes, hola Vamos a compartir, vamos a disfrutar En vivo, en concierto No me amenaces, no me amenaces Si quieres puedes marcharte Lo nuestro terminó No me digas que no Si tú ya no me quieres Sé que tienes otra Lo nuestro terminó Lárgate Ya eres libre Busca tu camino Ya no te quiero Ya lo nuestro terminó Por culpa de tu error Vete y sé feliz Que yo me quedo aquí Me quedo aquí Lárgate Lárgate Vete y sé feliz El Encanto ¿De quién? ¿De quién? De corazón Levanta tu mano otra vez Y las manos arriba Eso Levanta tu mano Eso Arriba mi gente Eso Vamos bailando Susi Bienvenidos a todos Se armó la fiesta Se armó el fervor Diosalo, báilalo No me amenaces No me amenaces Si quieres puedes marcharte Lo nuestro terminó No me digas que no Si tú ya no me quieres Sé que tienes otra Lo nuestro terminó Lárgate Lárgate Ya eres libre Busca tu camino Ya no te quiero Ya lo nuestro terminó Por culpa de tu error Vete y sé feliz Que yo me quedo aquí Me quedo aquí Me quedo aquí Y para que siga gozando Mi gente de Perú y el mundo Estamos en vivo Arrancó el concierto Ahí Y lo bailas Y lo goza Mi gente sabrosa Y esto va con cariño Para Fergalis ¡Supatío Seira!